México, México, vamos a ganar, este campeonato lo vamos a disfrutar. Chiquititum, a la bimbomba, chiquititum, a la bimbomba, a la río, a la vao, a la bimbomba, México, México, la la la. El Mundial 86 no solo se jugó en la cancha, sino también en la tribuna. Tú con tu ola jugaste un papel importantísimo que hará que México 86 viva siempre en el corazón de la gente. Gracias por haber hecho de este Mundial el Mundial de la Ola. Para ti, para mí, Coca-Cola. Coca-Cola es así. Coca-Cola es la ola. El Mundial.